Lifetime lanza en exclusiva Janet, una mirada íntima, honesta y sin filtros con la historia no contada de la estrella norteamericana por su celebración de los 40 años del debut de su primer álbum. Cuando los Jackson 5 lanzaron su primer sencillo, tenían una hermanita en casa. Y no se hace nada hasta que yo lo diga. Un documental en dos partes donde se habla de su vida, su familia y sus traumas. Es claro que su apellido le ha abierto muchas puertas, pero también ha sido un gran peso, obligándola a buscar su propia identidad. Este documental pone al descubierto quién es realmente Janet Jackson, mostrando por primera vez su vida privada, en el que se detalla su regreso al escenario mundial luego de un repentino descanso de la música. Con acceso a todo, incluida su aparición en el Super Bowl con Justin Timberlake en 2004, la muerte de su hermano Michael, lo que significó para ella convertirse en madre y su propia relación romántica destruida. Una reflexión sobre su lucha por llegar a la cima. El gran estreno es el jueves 23 y viernes 24 de junio. Aquí encuentran los horarios, recuerden, por Lifetime. Para que no se lo pierdan, está bastante interesante. Lo voy a hacer a mi manera. Ella es Janet Jackson. Lo voy a hacer a mi manera.